...esas amenazas del ex vicepresidente de los árbitros al Barça. Hola Ana, eso es, hola Alejandra, porque hoy el mundo publica precisamente ese buro fax que Negreira envió al club después de dejar de cobrar unos pagos millonarios que no tendrían consecuencias deportivas pero sí penales. Televisión Española ha hablado con un abogado especialista en la materia tras conocer las últimas novedades en este caso. Y esta noche vuelve la Liga con el Giron Almería, mañana será el turno del Real Madrid que visita Osasuno y lo hará con las bajas de Benzema y Kroos. Ancelotti reservará al delantero francés, a Benzema de Caray Parra. Copa del Rey de Baloncesto, el Unicaja ha dado la sorpresa tras eliminar en la prórroga al Barcelona, no habrá por tanto clásico en las semifinales. Hoy se juegan los otros dos partidos de cuartos, Lenovo Tenerife, Gran Canaria y Juventud. Bueno, pues con Baloncesto terminamos y los deportes. Pues no está mal. Pues hasta aquí el Telediario, les deseamos a todos un feliz fin de semana y les vemos el lunes a las tres. Adiós. Adiós.